La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Luis Antonio Martínez Díaz, servidor, presidente del Consejo del Banco de Alimentos de Zacatecas. La crisis del aspecto alimentario siempre es grave. Hoy nosotros nos damos cuenta realmente por medio de las visitas que hacemos a los diferentes municipios, comunidades. Cada vez recibimos más alimento. Ahorita la preocupación que tenemos prácticamente es de todo lo del campo. Sin embargo, ahorita las compañías alimentarias sí tenemos bastante apoyo de ellas y es lo que más estamos dando. Lo complementamos, nuestras despensas, con crano, como es el frijol, el arroz, avena, pasta, aceite y todo esto, y soya. Con el fin de que vaya la despensa con un nutriente que pueda beneficiar muy bien a las familias. El Banco de Alimentos de Zacatecas entrega estas despensas en las comunidades directamente y para poder que una persona reciba este beneficio se hace un estudio socioeconómico previamente con el fin de que nuestro Departamento de Trabajo Social vea que las personas que hacen las solicitudes realmente sean las que requieran este apoyo. Estamos recibiendo nosotros mensualmente un promedio de 140, 150 toneladas mensuales de alimento que realmente es poco precisamente por todas las hortalizas que nos están faltando. Tenemos ahorita aproximadamente 30 solicitudes entre instituciones, presidencias municipales. Tenemos nosotros en nuestros datos estadísticos y con los estudios socioeconómicos tenemos 30,965 personas que son las que se están beneficiando actualmente. Y con ello pues hay muchas despensas que se tienen que dar donadas, porque si una persona tiene lo de una cuota de recuperación que va de 20 a 25 pesos, 26 pesos cuando mucho, entonces hay otra persona que no tiene para pagar eso, nosotros concretamente lo dejamos ahí, la despensa también, en calidad digamos de donación total. En la actualidad tenemos ahorita 20 peticiones realmente de los municipios, a los cuales no se les ha apoyado. No se les ha apoyado no porque no lo merezcan, sino más bien porque no tenemos el suficiente alimento. Yo a veces no sé qué decir cuando me dicen, oiga, que el plato del buen comer, hay que situarnos realmente en las comunidades que no tienen agua, que no tienen alimento, que no tienen nada así como andamos en las comunidades. Y realmente hablar del plato del buen comer es una insolencia, realmente hablarles a ellos de esta situación. Nosotros lo que siempre hacemos es que todas las personas que nos dan alimento, que no se concreten nada más con darnos el alimento, que manden a alguien de sus trabajadores y que vean a dónde va a dar ese alimento. Porque creo yo que entre más comunicación, entre más vean la situación que rige, yo estoy seguro que más podrán desprenderse de más alimento, de todo lo que pudieran apoyar, no al banco, a las gentes, porque el banco de alimentos es exclusivamente un puente, se dice, entre la abundancia y la carencia. ¡Gracias!